Hola chicos, hoy estaremos hablando de Clarus. Director de Finanzas de Clarus, Michel J. Yates. Código de Clarus, CLAR. Precio de inversión de CLAR es ahora de 15.89 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Clarus. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.